...que han sido desaparecidas, violadas, violentadas, abusadas, no lo merecemos. Permítame, senadora Malú Michel, senadora Kenia López Rabadán, usted tuvo el uso de la palabra y con respeto escuchamos lo que usted comentó. Si quiere hacer uso de la palabra, solicítelo. No es necesario gritos ni vulgaridad en la expresión de un día que debería unirnos a todas las mujeres para levantar la voz. Es una vulgaridad gritarle a otra mujer cuando hoy todas deberíamos tomarnos la mano por las que sufren y no tienen el lugar de privilegio que nosotras tenemos. Amigos y amigas que tengan excelente día, tremendo encontronazo en el Senado. Paren en seco los gritos de la pañaguada loca de Kenia López. Antes de ponerle información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Dejen sus comentarios y en lugar, amigos, en lugar de sumar, esta pañaguada subió a tribuna en el Senado para soltar su veneno. En lugar de apoyar a las mujeres de nuestro país en un día tan especial, fue a ofender, fue a gritar y, amigos, la pararon en seco. Te vas a sorprender cómo senadora valiente de Morena le dio tremendo cerrón de hocico a esta pañaguada gritona. Pues vamos, amigos, a escuchar qué es lo que está sucediendo en el Senado y las palabras de Kenia López y después vamos a ver cómo la pararon en seco a esta pañaguada que empezó a espumar por la boca, empezó a ofender a los integrantes de la Cuarta Transformación. Vamos, amigos, a escuchar. Con su venia, Presidenta. Hoy es un día importante porque hay que señalar en dónde estamos paradas las mujeres en este país, compañeras y compañeros. Qué bueno que todos los cartelones están de naranja, incluso qué bueno que algunas compañeras y compañeros, para visibilizar este tema de la violencia en contra de las mujeres, vienen de naranja. Pero hay que decir la verdad, hay que decirle la verdad a los mexicanos y hay que decir que en México, con este gobierno de López Obrador, están desapareciendo y asesinando a las mujeres. La mejor forma de reconocer este hecho es asignando recursos para la investigación. Casi 5 mil feminicidios en este gobierno de Morena. Más de 13 mil asesinatos de mujeres en este gobierno de López Obrador. Más de 12 mil mujeres desaparecidas. ¿Qué les parece si cambiamos estos cartelones y estos discursos de politiquería para ayudar a las madres buscadoras en México? ¿Qué les parece si obligamos a López Obrador a que abra las puertas de Palacio Nacional y escuche a las madres y a los padres buscadores que no han encontrado respuesta? ¿Qué les parece que mejor le exigimos a López Obrador que no quiera borrar a los desaparecidos y que no quiera maquillar las cifras? ¿Qué les parece si mejor... Bueno amigos, esto fue lo que dijo la paneaguada de Kenia López, de que pues todo lo que dijo es solamente ofender, soltar su veneno en contra del presidente López Obrador, en lugar de apoyar a las mujeres, vimos de que ninguna persona interrumpió a la paneaguada de Kenia López. Y amigos, te vas a sorprender como esta valiente senadora de Morena, Marta Lucía Mícher, encaró a la paneaguada de Kenia López y empezó a relinchar de coraje, no la dejó hablar porque las verdades que le dijo esta senadora de Morena a Kenia López le dolió, la hizo enfurecer. Pues vamos amigos rápidamente a escuchar lo que sucedió. Gracias señora Presidenta. El día de hoy estamos recordándole al mundo entero la vida de violencias que están viviendo mujeres, adolescentes y niñas en todo el mundo y en nuestro país. Nadie está eximiendo a ningún gobierno de su responsabilidad. Nadie está apoyando ni la impunidad, ni la mala investigación, ni estamos siendo cómplices de nadie. Pero no podemos permitir que en aras de un día tan importante donde lamentablemente tenemos que hablar de la muerte, de la tragedia que viven las mujeres y las niñas, violadas por sus abuelos, quemadas por sus padres, abandonadas por sus familias, esposadas en una casa hogar, podemos permitir que se haga uso indebido de este lugar y de esta institución. No vamos más que a decirle a este país que seguimos insistiendo en que las fiscalías tienen que revisar sus protocolos, que las y los ministerios públicos tienen que revisar si han sido o no especializados, si las diferentes organizaciones que se han creado, no han enviado algunas de ellas bastante patitos y bastante ineptas para atender a las mujeres y a las niñas. No han enviado a la casa a las mujeres para que las maten. Por eso necesitamos cerrar filas y no hacer, como dijo alguien, que esos carteles son politiquería. No es politiquería decir que nos queremos vivas, no es politiquería decir que nunca más, no es politiquería decir que nos queremos libres, vivas y sin miedo, no es politiquería. No voy a permitir sobre nuestro cadáver, vamos a permitir que siga habiendo más mujeres que no defienden la vida libre de violencias y que no están en favor de una vida digna para todas y todos. Gracias a todas y a todos por sumarse a los testimonios, por no correspetar este recinto, señora Presidenta. No merezco gritos, no merezco gritos de nadie porque estamos en una sesión solemne y exijo respeto, como es respeto para las mujeres que han sido desaparecidas, violadas, violentadas, abusadas. No lo merecemos. Permítame, senadora Malú Michel. Senadora Kenia López Rabadán, usted tuvo el uso de la palabra y con respeto escuchamos lo que usted comentó. Si quiere hacer uso de la palabra, solicítelo. No es necesario gritos ni vulgaridad en la expresión de un día que debería unirnos a todas las mujeres para levantar la voz. Es una vulgaridad gritarle a otra mujer cuando hoy todas deberíamos tomarnos la mano por las que sufren y no tienen el lugar de privilegio que nosotras tenemos. Por lo tanto, vamos a dejar que termine de hablar la oradora y con mucho gusto, si quiere tener uso de la palabra, se la damos. Adelante, senadora Malú. Gracias. Gracias, Presidenta. Pues a mucho orgullo esto que ha sido calificado de politiquería, todas y todos tienen en sus escaños este folleto que da cuenta de todo lo que hemos aprobado por unanimidad en este Senado en favor de las mujeres, de la agenda feminista, no de las feministas de ocasión, de lo que se comprometió Morena y todos los grupos parlamentarios a impulsar. Sintámonos muy orgullosas y muy orgullosos porque hemos impulsado esto y además porque hemos cumplido a las mujeres. Ni una más, ni una menos, nunca más, ni golpes que duelan porque nos queremos libres, vivas y sin miedo. No más violencias contra las mujeres. Tres veces. No más violencias contra las mujeres. Bueno, amigos, esto es lo que sucedió cuando tomó la palabra Kenia López la dejaron hablar, pero cuando esta mujer de Morena, esta senadora, empezó a hablar, a decir las verdades, a Kenia López le molestó, la interrumpió, la empezó a insultar, la empezó, amigos, empezó a gritar mientras que de tanto la tuvieron que parar los gritos de Kenia López porque estaba, amigos, está fuera de sí, está molesta porque su partido va a perder en el 2024. En lugar de sumarse a las mujeres, amigos, solamente fue a ofender, solamente fue a soltar su veneno. Pues sin más, amigos, si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias.